Él es Isaac. Además de dedicarse a servicio al cliente, muy pronto modelará distintas prendas. Lo mismo ocurre con José Pablo. Él es psicólogo, ofrece charlas de motivación y ahora también experimentará con el modelaje. Y no, no es que cambiaran de profesión. Es que ambos compartieron sus necesidades especiales de vestimenta para dar forma a un proyecto que nació con la idea de que el día a día de las personas con discapacidad sea más cómodo. Tengo muchas personas con discapacidad, amigas, las cuales les empecé a tocar la puerta y les dije, bueno, déjenme investigar, yo quiero saber cómo se visten, quiero saber cuáles son sus barreras, cuáles son sus limitaciones. Y con ellos mismos fui creando a pura prueba y error diferentes piezas para irles ayudando a ellos en que se puedan vestir más fácilmente, que se sientan más bonitos, cómodos. Estefany es la diseñadora. Ella históricamente se ha dedicado al turismo accesible, pero su corazón lateó por este proyecto gracias a su abuela. Mi abuela me había heredado un local comercial, había heredado unas máquinas de coser y toda esa tradición que venía en mi sangre, ¿verdad? Esa tradición de confección, de crear, de ayudar. Todo eso va quedando en la infancia de uno, va quedando en su ADN. Es una ropa que se adapta a uno, no uno se tiene que adaptar a la ropa. Y esos son los beneficios que tiene la marca. Para mis cuidadores, más que todo, ha sido de mucha ayuda, porque les sirve para uno vestir más rápido, ¿verdad? Menos complicado y que sea, pues, y verme mucho, mucho mejor. Por ejemplo, un pantalón, el que uso ahorita mismo, que me lo puedo poner, sea por la parte de arriba o por abajo, como cualquier pantalón, pues, digamos, común. Y pues las camisas también, que tienen sus adaptaciones específicas, como zippers a los lados, que usted la puede poner igual acá. Si uno ocupa un poquito más de apoyo de otra persona, pues también le va a ser súper más fácil a la otra persona poder brindar ese apoyo. Me contaba la mamá de Raquel, que ella, con ropa normal, dura alrededor de 45 minutos a una hora vestirla. Cuando le pusimos la ropa adaptada la primera vez, ella lloraba, porque duramos cinco minutos en vestir a Raquel. Raquel es parte de la inspiración. Su caso es uno de los cuatro que sirvieron para comprender con más claridad las necesidades de esta población. Vamos a lanzar cuatro líneas, como mencionas. Una es usuario de silla de ruedas varón. La otra es usuario de silla de ruedas mujer. La tercera es parálisis cerebral. La cuarta es parálisis cerebral con ataxia. Eso es un poco diferente, porque es una persona que sí se pone de pie, no es usuaria de silla de ruedas, pero tiene muchas limitaciones en su movilidad. Stephanie, con la ayuda de su amiga y modista Virginia, son las encargadas de cuidar cada detalle. Ellas diseñan y confeccionan toda la ropa que será colocada en la tienda de la inspiración. Acá las personas con discapacidad pueden ingresar de forma autónoma. Tienen todas las prendas para que las puedan seleccionar. Y además tenemos un cambiador inclusivo. Estas puertas todas tienen el tamaño adecuado para que la silla de ruedas pueda ingresar. Y acá, en el cambiador inclusivo, contamos con todas las facilidades para que las personas con discapacidad puedan transferirse a la cama y puedan ser asistidos a la hora de probarle las distintas prendas. Pues este proceso tiene un gran significado para mí. Ya hemos trabajado ya alrededor de dos años con Stephanie y ese pantalón que llevo puesto ahora mismo, pues lo hicimos muchas veces. Ha sido un trabajo así, prueba de error, prueba de error, muchas veces. Y pues hasta llegar al punto en que ya estamos con la prenda totalmente terminada y que quede bien. Va a ser para beneficiar a muchas personas que necesitan tanto ropa como ciertas ayudas técnicas también. Entonces, es de mucho beneficio para todos. El lanzamiento oficial de esta colección se realizará en una pasarela en la que los mismos protagonistas serán los modelos de la ropa. El proyecto, además de útil, es solidario. La persona que tiene el poder adquisitivo para adquirir las prendas sabe que a través de adquirir sus prendas no solo está adquiriendo ropa que le beneficie, sino que un porcentaje va a este fondo. Un fondo que se va a crear para poder dotar de ropa y de equipos especializados a personas de escasos recursos, personas que no tienen la posibilidad de poder vestirse con este tipo de ropa, ¿verdad? La igualdad es lo que busca emprendimientos como este. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.